¿Hay algún grande, alguien de la selección argentina, algún emblema del fútbol argentino que participe, aunque sea para dar algún testimonio, alguna mirada, alguien que haya salido de algún club muy chico y que hoy, bueno, se usó? Sí, en realidad nosotros no, lo que nos centramos en la peli es, primero, no usamos material de archivo, todo lo generamos nosotros, y después todas las personas que entrevistamos, que de hecho para hacer un documental hay pocos testimonios, es más que nada como el registro de las cosas que pasan, pero la gente que habla es gente que participa en este momento del ascenso o está vinculada de alguna manera, pero tenemos, por ejemplo, el caso de una cosa que está en la peli, que es el ascenso de Belgrano, por ejemplo, no vamos a decir el descenso de River porque lo encaramos desde el lado de Belgrano. En plena filmación. Claro, que tampoco se había visto eso, decir, ¿qué pasa con las radios cordobesas? ¿Qué transmitían en ese momento las radios cordobesas? ¿Qué pasaba al lado del banco de Sielinski mientras estaba Pesota por terminado el partido? Bueno, eso no lo habíamos visto en otro lado, y en ese momento ya pensamos, dijimos, bueno, si River desciende, nos ponemos del lado de Belgrano para contar lo que no van a mostrar en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, está River, está el Indio Basambera, que también es un ícono del ascenso, contando el campeonato que le dio el Mirante, hay un par de cosas. Otro estigma más para la gente de River, encima queda documentado con un trailer. Es la realidad, es la realidad. Está bien, bueno, pero justo se te ocurre... Yo soy de River igual, así que me imagino lo que me costó poner. Yo podía borrar esa parte diciendo, che, esto no pasó, nunca estuvo River ahí luchando. No, 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 no se puede tapar el sol con la mano. Lo que sí era importante para nosotros es como tomamos como estos tres años para hacer un relevamiento de todo el fútbol del ascenso, centrado más en el amateurismo que hay, pero sí de la B nacional para abajo, y eso fue un hecho que pasó histórico. Entonces, estás una película de tres años de todo el fútbol del ascenso del país, y justo no pones el hecho más importante que pasó, era raro. ¿Y te pasó, Fede, enamorarte de algún equipo? ¿De decir, uy, con estos me voy a quedar en contacto? Porque, no sé, por ahí les puedo decir, llegaron unas pelotas de capital, conozco a alguien, no sé, en una marca de ropa, les voy a dar una mano, ¿te pasó ese...? Me pasó, en realidad, con varios equipos. Con la peli la hicimos con Fernando Prieto, que es un investigador, el que me ayudó más que nada con la parte del interior a investigar. Él descubrió todas estas historias del jugador colectivero, de todo lo que pasaba, y quedamos, cada vez que nos íbamos los dos, que casi muchas veces, muchos viajes los hicimos solos, salíamos de cada cancha y decíamos, uy, ahora somos hincha de automoto de Torkins, por ejemplo. Y después nos íbamos a Chaco Forever, que no sabíamos en qué estaba de hace 30 años, uy, ahora somos de Chaco Forever. Y así nos pasaba, que ibas a cada lugar y te hacías un poco hincha de los clubes, y lo bueno es que con el tema de internet y el Facebook que tenemos y demás, quedás como muy en contacto con la gente, entonces ya te empezás, te cuentan cómo sale el fin de semana, qué pasó, se inundó la cancha, pasó esto. Entonces la verdad que pasás a saber un montón, todos los fines de semana nos mandan mensajes por el Facebook, de ganamos, perdimos, entonces nos mantienen informados de todo lo que pasa, y uno queda como en contacto por ahí, y ahora estamos hablando por ahí para llevar la película a todos estos clubes, vamos a hacer una movida con ellos. Está bueno, están haciendo proyecciones, ¿no? Acá tengo las fechas en el espacio Inca, el próximo lunes 22 y lunes 29 de octubre, 8 de la noche, también en el Centro Cultural San Martín, ahí se va a estar presentando, en el espacio Inca, en Bariloche, bueno, recorriendo también Necochea, San Martín de los Andes, bueno, recorriendo un poco todo, proyectándolo, y cuál es el propósito final de este documental. Y en realidad ya medio que lo estamos consiguiendo, ¿no? Digamos, la primera etapa fue después de 3 años, que parecía que no se terminaba nunca el proyecto, bueno. ¿Siempre sabías que iban a ser 3 años de filmación? No, en realidad fue una cosa que se fue estirando también, porque como teníamos la posibilidad esta de hacer como la primera peli, digamos, que documentara todo el flujo del ascenso, siempre nos aparecían historias nuevas que nos contaban, y decías, si es una pena, ¿viste? Te enterás que en Chilecito hay una cancha que está metida entre montañas. Bueno, vamos a verlas, no podemos no verlas. Entonces te ibas, demorabas más, más plata que tenías que gastar, hay que esperar un poco. Entonces era una movida y terminó siendo como el último tiempo que teníamos para entregar la peli, porque en parte la hicimos con un subsidio que nos dio el Inca. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hicieron para financiar? Para afrontar los viajes y el alojamiento, y ya el Inca nos dijo, bueno, la tienen que entregar ahora, no pueden seguir filmando más. Estrenala, flaco, podés hacerte la parte B, si querés. Sí, exactamente. Basta, hay que ponerle un corte también. Es que también nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque si no hubiéramos seguido filmando todo el tiempo, ¿viste? Hay tantas historias ahí, tantos clubes en todo el país que era difícil. ¿Cuánto dura este documental, el otro fútbol que retrata el mundo del ascenso? Una hora y media dura la peli, pero teníamos 300 horas de material, por ejemplo. Entonces imagínate lo que costó editarla. Esta parte, esta, esta, este. Claro, ¿qué ponés, viste? Lo que dejás afuera, después te escribe alguien de un club y dicen, pero mi club justo no está. ¿Alguien te dice que tiene que durar una hora y media? O decir, no, lo hago de dos horas y... No, eso fue el primer corte donde sí tenía una imagen de todos los equipos que hemos visto de los 140, ahora debe haber imágenes de 110, ponerle algunos que daron por un tema de edición afuera. Duraba dos horas y media. Y lo que queríamos también nosotros es que sea vistoso para... La gente que le gusta el ascenso sale del cine y nos dijo, ay, hubiera durado 15, 20 minutos más, me quedé con ganas de más. Pero para la gente que no conoce el fútbol, también queríamos que le entusiasme, preferible que se quede con ganas en el cine y no que salga y que se quede dormido a las dos horas y media de película de que, por ejemplo, una temática que no le interesa tanto. Corazón valiente duraba dos horas y media. Pero entonces la verdad que fue como un poco, bueno, hicimos un balance entre... Por mí hubiera durado cuatro. Pero dije, pensé un poco en El Espectador y dije, bueno, vamos a hacerlo un poco más accesible. Muy bien. De todos los lugares que recorriste, ¿cuál es el lugar donde fuiste? Y dijiste, primero, no puedo creer que esté acá. Y segundo, no puedo creer que acá jueguen al fútbol. Eso me pasó realmente en la quiaca. Cuando ves la cancha esa, que tenés los vestuarios que no tienen... Ni siquiera tienen duchas, por ejemplo, los vestuarios. No es que no andan las duchas. No tienen directamente. El túnel por el que salís es un pozo negro que hay. Y decís, uy, los jugadores se mandan por acá. En la peli se ve, es como terrible. La cancha esto de tierra, realmente irripio. Y pica la pelota, pero para cualquier lado es imposible. Y cuando se caen los chicos, ya están acostumbrados. Se caen y se paran. Pero tenés las rodillas hechas pelota porque se caen. Realmente que jueguen ahí. Es como... Y aparte, bueno, el rayo del sol, que a ellos no les influye tanto porque están acostumbrados también. Pero a veces hay jugadores que llegaron de Buenos Aires o de otro lado y realmente la sufren acostumbrarse. Entonces jugar ahí, decías, y si este equipo gana, la liga local va al torneo del interior. Y si sigue ganando, puede llegar a primera, digamos. Que ahí se juegue un torneo oficial de fútbol. Eso a mí me sorprendió porque aparte no la había visto a la cancha. Fui confiando en Fernando que me dijo, dale, vení que esa cancha está buenísima. Que yo la había visto una vez en una foto. Y fuimos y cuando llegué y la vi, dije, wow, viste, acá juegan. Y bueno, es así. ¿Qué te imaginás que le pasaría a un Cristiano Ronaldo que está acostumbrado a Europa, a la elite del fútbol, a hoteles cinco estrellas, estadios con un pasto que parece, no sé, una alfombra, las mejores pelotas, todo el patrocinio deportivo, que ve esta realidad de lo que es el fútbol de hoy en día en Argentina? Y tendría que acostumbrarse a jugar ahí, ¿no? Hay que ver si es tan bueno jugando en estas canchas. Pero la verdad es que es difícil, ¿no? Eso es lo que pasa a veces cuando no tienen, obviamente, estos equipos no tienen mucho apoyo, ¿no? Podrían por ahí tener un poquito más de apoyo para que sigan mejorando las canchas. Como pasó, por ejemplo, en Ushuaia. La Municipalidad de Ushuaia les dio un poco de auspicio al fútbol. Hicieron una cancha de césped sintético para que el césped no se queme y haya césped, luces artificiales. Entonces, cuando con un poquito, viste, se ayuda, digo, yo creo que muchos clubes podrían mejorar también un poco. Y ahí por ahí Cristiano se sentiría un poco más cómodo, ¿no? Está excelente la cancha de Ushuaia, es impresionante. Es hermosa, ¿verdad? Impresionante.